hola bienvenidos a todos y a todas hoy os traigo un vídeo súper cortito pero que a muchos les va a solucionar la vida porque bueno pues porque muchas veces en algunas ocasiones vale ya depende de la suerte que tengáis se nos desactiva el trackpad de nuestro portátil el trackpad es simplemente ese cuadradito que tenemos abajo que nos permite controlar el ratón de nuestro ordenador a través de la yema de los dedos y en algunas ocasiones sin saber por qué se nos desactiva no funciona nos quedamos sin el ratón parece una tontería pero le ha pasado a mucha gente y realmente me ha pasado en alguna ocasión en la cual mis alumnos no han podido utilizar el ratón y no sabía por qué pues era simplemente porque tenían el trackpad desactivado para ello lo que vamos a hacer es algo muy sencillo nos vamos a ir al teclado de nuestro ordenador y como veis aquí vamos a tener diferentes teclas en las cuales vamos a poder encender y apagar de las partes de nuestro ordenador por ejemplo el wifi por ejemplo el sonido y en este caso en concreto el trackpad lo que nos permite mover el ratón con la yema de los dedos para ello lo que tenemos que hacer es localizarla en la parte de arriba tenemos las teclas f1 f2 f3 que son las llamadas teclas de función y estas teclas de función se llaman así porque aparte de pulsar y tener una función determinada en cada uno de los programas que usemos en el ordenador también tienen una función en nuestro funcionamiento de las piezas del portátil tenéis que localizar esta la que en este caso en concreto yo tengo en f9 que sería esta tecla de el dibujito del trackpad que sería este recuadro con dos cuadraditos más abajo que está tachado en este teclado está en el f9 pero no tiene por qué estar en ese f puede ser que esté en otro entonces lo que tenéis que hacer es pulsar una vez esa tecla y comprobar si realmente vuelve a funcionar el ratón si no es así lo que tenéis que hacer es mantener pulsada la tecla fn que tenemos abajo del todo a la izquierda esta tecla es la que nos permite activar las funciones secundarias o principales depende de cómo tengáis configurado el teclado del ordenador en el sistema para que esta tecla funcione como f9 o como interruptor de encendido apagado del trackpad así que recuerdo mantenéis pulsado fn y la tecla o simplemente la tecla de función asignada al interruptor encendido y apagado de nuestro ratón con esto ya tendríamos listo el funcionamiento de nuestro ratón si no es así no os preocupéis haré otro vídeo en el cual os explicaré cómo volver a recuperar el funcionamiento correcto de nuestro ratón bueno espero que os haya gustado espero que os sirva de ayuda no olvidéis suscribir si no lo habéis hecho ya y pasaros por este perfil de facebook si queréis enterraros de todo aquello que no sean vídeos muchas gracias por todo y hasta pronto